Hombre, muy buenas, soy Smarty de ForoHardware.com y hoy os voy a hablar de un mini PC que me habéis pedido muchos de hecho me soléis pedir muchos PCs para ofimática o para uso hogareño que sean muy baratos pues he descubierto un mini PC de muchísima calidad, muy muy potente, con 32 GB de RAM, muy barato y con un super procesador de 8 núcleos, un Ryzen super potente de 8 núcleos por solo 300, bueno, casi con gastos de aduana unos 400, pero es que por 400 euros no te montas un ordenador de sobremesa tan bueno como este, os lo voy a enseñar, se trata de este mini PC con 32 GB de RAM y 1 TB de disco duro es que de NVMe SSD que me tiene alucinado por este precio, os voy a explicar a continuación en este vídeo de qué se trata y sus ventajas, vamos a ello Antes de explicar cómo va este ordenador en vídeos, jugando en algunos juegos o cómo va en edición de vídeo os quiero explicar que este ordenador lo he adquirido a través de Git Buying o Git Buying como queramos pronunciarlo es una tienda muy famosa, mucha gente la conoce, pero tal vez tú no la conozcas o tal vez sí pero te voy a explicar que esta tienda tiene un montón de cosillas súper súper curiosas tiene un montón de gadgets, de bicicletas, de patinetes, móviles, cafeteras, placas solares, baterías, patinetes, drones, ordenadores en fin, tiene un montón de cosas, consolas, de todo, tiene un montonazo de esas cosas que tanto nos gustan a los geeks y que cuanto más lo miro, más me engancha y más ganas tengo de pedirles cosas este PC no me lo han dado porque ellos hayan querido, sino me han contactado y me han dicho oye, hemos visto tu canal, nos gusta cómo trabajas, si quieres algún producto, escógelo y te lo enviamos y he estado mirando y justamente me hacía falta un PC de estas características para mí y para mi madre y he querido pedirles este mini PC del cual os voy a hablar hoy aquí podéis ver que el PC es realmente pequeño, tiene un montonazo de conexiones tiene para meter dos entradas de red, de LAN, para enchufarla al router tiene buena refrigeración, tanto por los lados como por abajo tiene un montonazo de USBs, conector jack, conector USB-C tanto por la parte delantera como por la parte trasera cuenta con un procesador Ryzen AMD R7 5700U de 8 núcleos y 16 hilos que es como si tuviera 16 núcleos pero de forma virtual es una pasada para un montonazo de tareas que luego iremos viendo aquí podemos ver que podemos apreciar la luz a través de la rejilla tanto por abajo, por lo tanto podemos apreciar, podemos intuir que la refrigeración es buena de hecho cuando lo he estado probando el mini PC no hacía prácticamente nada de ruido excepto cuando se arranca, que se revoluciona un poquito para quitarse el polvo de las aspas y luego se convierte en un PC totalmente silencioso este soporte que viene, este adaptador si lo abrimos, si abrimos el mini PC nos va a servir para añadirle otro disco duro recordemos que viene con un disco duro super rápido NVMe de 1TB podemos añadirle otro SSD normal SATA de los pequeñitos de 2,5 pulgadas ya sea un SSD o un disco duro normal con este adaptador es muy fácil además abrirlo con 4 tornillos este es el cargador que nos viene con USB-C para el mini PC aquí os dejo las características para los frikis que entendáis un poco de electrónica por si os interesa investigar un poquito más en principio pues es un cargador USB potente que seguramente sirva para el móvil y seguramente si tenéis algún cargador potente de algún móvil moderno de estos de 100 vatios o de 45 no lo sé, no sé si funcionará porque no lo he probado tampoco quiero arriesgarme si alguno me lo deja en los comentarios si cree que puede ir bien y bueno, pues todo esto me vino en esta caja en esta caja muy bien envuelto a mí me lo han enviado gratis pero el PC cuesta 370 euros yo solo pagué 30 euros de aduanas por tanto, tened en cuenta que si lo pedís que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este mismo vídeo y en el primer comentario del vídeo también os dejaré el enlace tened en cuenta que hay que añadir pues 30 euros al precio lo cual me parece a mí súper súper atractivo también viene con un cable HDMI y bueno, pues le añadimos un teclado y le añadimos un ratón yo en este caso pues he añadido los que a mí me iban bien que me van cómodos, que son con cable pero podéis añadirle por Bluetooth tanto cascos, auriculares Bluetooth teclado Bluetooth, ratón Bluetooth y de esta manera pues evitáis un poco el desorden que yo he creado pues porque soy así porque yo simplemente quería probarlo no quería ganar un concurso de belleza y bueno, pero ya sabéis que vosotros si lo hacéis con cosas Bluetooth os va a quedar todo súper ordenadito además este ordenador tiene la opción de ponerse detrás de los monitores porque tiene el formato VESA las medidas compatibles con VESA y esto significa que va a ir perfectamente enganchado en la parte de atrás de la mayoría de monitores ahora me dispongo a poner los USBs el del ratón, el del teclado también tengo que enchufar este es el USB-C que va a dar energía al PC es un USB-C recordaros que este PC consume poquísimo poquísimo, poquísimo 15 vatios si no recuerdo mal es un PC prácticamente que no consume si no queréis enchufar un ratón con cable pues enchufáis yo en mi caso he enchufado con cable como veis ahí pero podéis enchufar este que os acabo de enseñar aquí hace un momento que era un ratón Bluetooth y un teclado Bluetooth enchufamos el cable HDMI al monitor perdonad que justamente he querido coger el cable que ya venía con mi monitor pero bueno podéis poner el cable este es el botón para encender el mini PC y bueno eso que habéis visto ahí delante es un pendrive con algunos programas que voy a instalarle al PC y cuando arrancamos el PC pues simplemente como nos viene con Windows 11 preinstalado la primera vez pues vamos a tener que escoger el idioma el país y el idioma del teclado es tan simple como eso escogemos Spain buscamos aquí en el siguiente Spanish que es donde escogemos el teclado aceptamos le damos a que sí aquí nos pide que si queremos un segundo teclado yo pues le doy a skip que es pasar de todo es decir sigo adelante tal cual y aceptamos los términos y a continuación nos va a pedir tres preguntas de seguridad por si perdemos la clave de inicio bueno en principio nos va a pedir perdón nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña que queremos introducir para para iniciar sesión en el PC como en todos los Windows vale y estos son tres preguntas que tenemos que responder como queramos y he puesto pues cualquier cosa porque yo no me voy a olvidar de mi clave porque la tengo apuntada en una libreta y aparte en este PC pues como es de pruebas he puesto cualquier cosa luego ya lo formatearé y se lo daré a mi madre seguramente y bueno en fin es tan simple como eso y ahora vamos a probar vamos a hacerle algunas pruebas en el uso normal como puede ser navegar mirar vídeos en Youtube editar vídeo probar algún juego tampoco sin muchas pretensiones pero bueno es un PC que a mí me ha sorprendido gratamente ya que yo también juego a videojuegos y pensaba que iba a ser como un portátil pero va muchísimo mejor que un portátil con una tarjeta gráfica integrada decente de hecho va bastante mejor aquí vemos como reproduce vídeos tanto en 4K como en 1080 en 60 FPS sin tener ningún tipo de problema con total suavidad el movimiento de scroll cuando navegamos es súper súper suave el PC es súper rápido navegando da igual lo que le pidas que si tienes una buena línea de una buena conexión a internet de fibra o de lo que sea que sea buena pues el PC te va a responder y la vas a ver aprovechar aquí veis como estoy haciendo algunas pruebas en Google metiéndome en periódicos cliqueando cosas para que veáis la soltura la suavidad el tiempo de reacción de este mini PC que es súper súper bueno ¿no? personalmente diría casi que es más rápido que mi PC de sobremesa es verdad que mi PC de sobremesa tiene unos cuantos años pero bueno está la última tiene un i7 8700K y bueno tiene SSDs tiene 64 GB de RAM en fin es una pasada y este PC con sus 32 GB de RAM que bueno es mucho y su procesador también muy rápido 5700U de Ryzen también está súper bien rinde muy bien en multinúcleo lo he estado probando también en edición de vídeo como he dicho antes le he pasado el el Cinebench lo que pasa que no sé por qué no se me ha grabado bien pero bueno ahora no recuerdo las prestaciones pero estaba por encima de de mi procesador del del Intel i7 8700K que bueno tiene unos años pero yo lo uso como procesador actual y bueno pues mirar aquí estoy navegando por la página web de Get Buying Get Buying o como se pronuncia mi inglés tampoco es que sea el mejor pero bueno pues veis que se mueve súper rápido la verdad una pasada y yo personalmente que lo uso uso el PC principalmente pues para trabajar también con con páginas webs además de editar vídeo y tal y viajo mucho con con el portátil pues me estoy planteando a según qué sitios cuando tengo que viajar si sé que voy a tener televisor teclado y ratón a mano pues en la casa de de mis padres o en la casa de algún amigo o si me voy por ahí a algún hotel donde tengan este tipo de servicios o me puedo llevar también teclado y ratón si tienen una pantalla con con entrada HDMI que cualquier hotel tiene una televisión con HDMI te puede servir pues me puede servir perfectamente pues para para trabajar cuando voy por ahí incluso lo veo ideal para esas personas que trabajan en una oficina editando vídeo o con ofimática y si quieren llevar el trabajo a casa pues simplemente coges la cajita que no pesa nada y te la llevas a casa además no es nada delicada como no lleva discos duros mecánicos para nada es delicado y bueno ahora vamos a probar un poquito de cómo manejo yo el PC con la edición de vídeo que me ha parecido bastante grato sin demasiadas pruebas técnicas para no aburriros y vemos que el PC maneja perfectamente soporta perfectamente con una agilidad increíble pues una edición de vídeo normal la que pueda tener un youtuber o la que pueda tener alguien con una GoPro por ejemplo una cámara de acción vídeos familiares vídeos con los amigos vídeos de viajes renderizar en 4K aquí por ejemplo he cogido un trocito de un vídeo que tenía por ahí por un pendrive y el vídeo que viene de ejemplo con el programa y me he puesto a toquetear y a meter filtros y ahora me pongo a renderizarlo en 4K y el tiempo de renderizado es bastante decente se puede trabajar perfectamente con este PC debido a sus 32 GB de memoria RAM más que de sobra para la mayoría de usuarios que editan vídeo de forma casual o de vez en cuando como un hobby o incluso como un trabajo en YouTube u otros sectores tal vez para algo más profesional pues no pero bueno tiene un SSD NVMe de 1 TB lo cual está súper bien un procesador como ya he dicho de 8 núcleos lo cual está perfecto para estas tareas y para la mayoría de la gente perfecto ya os lo digo que va de lujo me sorprende muchísimo me sorprende realmente que un PC con esta cantidad de RAM este procesador de tantos núcleos y tantos hilos tan potente con tan bajo consumo con tan bajo calor cueste tan solo 400 euros y ahora vamos a ver cómo mueven los juegos favoritos por mi parte son juegos favoritos que nunca mueren es verdad que son juegos un poco antiguos pero es que a mí prácticamente sea lo único que juego pues es a unos cuantos juegos que me divierten muchísimo que para mí son perfectos son obras de arte que nunca pasarán de moda son clásicos pero van perfectos en este en este mini PC por ejemplo en este caso estamos jugando al Less for the At 4 no perdón Less for the At 2 y es uno de mis juegos favoritos es un juego de Valve que se encuentra en Steam muy barato os lo recomiendo podéis encontrarme como forohardware.com o forohardware en Steam y agregarme como amigo y bueno podemos echar unas partidas aquí vemos que el juego va súper fluido por cierto funciona muy bien en 1080p pero también funciona muy bien en 2K es decir es un PC que me sorprende porque ni siquiera el portátil que tengo que yo creía que tenía una tarjeta gráfica bueno un chip gráfico integrado bastante decente que lo tiene pero es que este mini PC lo supera de mucho cosa que pues me ha sorprendido porque con tan solo 15W de consumo por parte de este procesador me deja atónito y ahora vamos a probar un juego que pide un poquito más de caña que es el Org Masday 3 y es otro de mis juegos favoritos bueno me gustan todos los Org Masday pero este es el que más me gusta esto es una obra de arte y este ya no es tan antiguo este es bastante bastante bueno no es que sea super moderno pero es uno de los juegos que me suele ir mal en los portátiles estos que tienen tarjeta gráfica integrada y aquí lo puedo jugar perfectamente es verdad que pongo los gráficos medio bajo pero para mí me sobra no sé a cuántos FPS estaré jugando posiblemente sean 30 o 40 no serán muchos FPS pero podría jugar perfectamente a este juego sin ningún tipo de problema ya os lo digo también es verdad que yo no es que sea super exigente tampoco dejo de serlo soy una persona un jugador que me gusta jugar bien me gusta jugar suave pero no me pongo a mirar numeritos por eso no os pongo tampoco los numeritos de los FPS y tal yo creo que si un juego va bien va bien y si va mal va mal no hace falta frustrarnos por por ver numeritos de FPS y tal que bueno después he estado probando el World of Warcraft y lo vais a ver ahora dentro de poco lo voy a poner World of Warcraft en una ciudad donde está llena de personajes debería de ir lento y va a más de 60 FPS super estables bueno lo tengo un capado para que no suba más pero va super suave en 1080p es decir en Full HD y también va super suave en 2K es decir en 1440p seguramente yo no lo he probado pero seguramente mueva un montón de juegos de este tipo con los gráficos más bien bajos en 4K es decir que como consola para jugar en el salón a juegos de PC que no sean demasiado exigentes pues me parece una opción maravillosa al igual que para mover emuladores que tampoco lo he probado pero vamos doy por hecho que van a ir perfectos y bueno ahora os voy a enseñar World of Warcraft en el servidor Warmane es una pasada fijaros que esta ciudad que se llama Storwin para quien no conozcáis este juego normalmente los PC sufren muchísimo en esta ciudad porque hay muchos personajes mucho movimiento muchos polígonos muchas armaduras muchas cosas en general que hay que tener en cuenta hay que hay que renderizarlo todo y va perfecto os aseguro que va perfecto tanto en 1080p como en 2K y estoy completamente seguro que ajustando los gráficos a un poquito menos o igual dejándolo así porque es que va perfecto incluso en 2K estoy seguro que podríamos jugarlo en 4K sin ningún tipo de problemas en raids que es decir cuando hay muchísima gente jugando a la vez para matando un monstruo con muchísimos hechizos va muy suave muy 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 bien va idéntico que en mi PC que tiene una pedazo de tarjeta gráfica muy buena una 3090 y tiene un procesador también de 8 núcleos mi PC de sobremesa con 64 GB de RAM como os he dicho antes multitud de discos duros SSD de los rápidos cacheados en fin y va perfecto o sea podría usar este PC ya que en los juegos que más estoy jugando me va súper suave por tanto yo personalmente no necesito más ya os digo va a ser el PC que seguramente me lleve por ahí cuando me vaya de viaje siempre que pueda porque va muy bien aquí hago algunas pruebas con diferentes tipos de resoluciones y tal y en todas va muy bien si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un like recordad que a mí me ayuda muchísimo que me dejéis un like y un comentario para que YouTube me tenga en cuenta para enseñar a otros usuarios y bueno pues a mí me hace mucha ilusión responderos a todo sin más deciros también que si necesitáis este PC y lo queréis comprar tenéis el enlace en la descripción nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.